Miren esto, es asqueroso. No tocaré eso. Las cosas en esta casa son solo eso. Cosas, basura. No sé lo que es, no lo traje aquí. No sé cómo llegó aquí. Ni siquiera quiero tocarlo ni mirarlo, es repugnante. Mi mamá se fue a un hogar de ancianos hace cuatro años y como resultado tuvo que ser trasladada de su casa de 53 años. Desde entonces la casa se me entregó a mí. Desafortunadamente hay un miembro de la familia que se invitó por sí solo a la casa y básicamente ha tomado posesión por los últimos cinco años y la convirtió en una bodega. Parece un enorme basural. Hay de todo, desde cosas de bebé hasta artefactos de geriatría. Solo falta poner un letrero afuera que diga Ejército de salvación, deje sus cosas aquí. Para mi mamá y mi papá, este fue su castillo. Pero más que eso, lo fue para nosotros. La casa fue construida para niños. Todos y cada uno eran bienvenidos todo el tiempo. Pero esta casa es peor que repugnante para mí ahora porque no la reconozco. Esta no es la casa en la que crecí. Quiero salir de esta habitación ahora. Absolutamente. Las cuentas del hogar de ancianos de mamá siguen subiendo rápidamente. Y para poder pagar esas cuentas, tendré que comenzar a liquidar estos bienes. Y por eso tengo que vender esta casa. Debes salir al mercado. ¡Chris! ¡Buenos días! ¡Qué bueno conocerte en persona! ¡Por fin! Cada trabajo que hago siempre tiene una sorpresa. Te daré la mano si lo necesitas. Esto es un desastre, me disculpo. ¿Con quién nos enfrentamos? Estoy en busca de banderas rojas. Busco problemas potenciales de seguridad y salud. ¿Habrá cables expuestos? ¿Habrá materia fecal? ¿Habrá orina o animales muertos aquí? Es linda. No se pueden botar medicinas, aunque estén vacías. Hay que ponerlas en una biocaja. ¿Está pesada? La vamos a botar. Ya basta. ¿Lo ves? Pierdes todas tus piezas. ¡Vamos a trabajar! Tenemos que terminar. Debemos apurarnos. Estamos un poco preocupados porque nos estamos retrasando. Y pronto vendrán a ver la casa. Cuando se nos acaba el tiempo, comienzo a transpirar. Ahora que nuestra parte del proyecto está completa, vamos a entregar la casa a la compañía de propiedades para que ellos hagan su magia. Yo no hago puesta en escena. Estoy muy emocionada por ver cómo se verá la casa. controla. ¡Marión! ¡Marión! Poco al Gianluio. ¡Marión, mamá! ¡Marión! ¡Marión! Mi mamá ni siquiera sabría que esta fue su casa. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Realmente gracias. Ay, vaya. No puede ser. Vaya, no puede ser. Yo estoy anonadada con el antes y el después porque pensé que no había esperanza para este lugar. No era como encender un fósforo y comenzar de nuevo. Uy, eso es maravilloso. Miren esto. No puedo creer que esto sea el comedor. Solía ser mi habitación. Tuvimos incontables cenas de acción de gracias aquí. Este es el lugar que mi mamá nos dejó. Sí. Querida. Hola. Chris. ¿Qué te parece? Ay, pero dime, ¿qué hiciste? Ay, no puede ser. Muchísimas gracias. Estoy tan... Me pondré a llorar otra vez. Sí, sí. Sí, sí. No puede ser. Sí, sí.